¿Qué tal chicos? Hoy os traigo otro candado, pero otro candado tipo rompecabezas. En este caso no es un candado que tenemos que abrir de forma tradicional, sino que tenemos que resolver para abrirlo. Bien, como vemos, hay una serie de piezas de madera en el interior que nos impiden abrir el arco. Esta parte de aquí del arco debería subir hasta arriba, pero no podemos porque nos lo impiden estas piezas. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer para resolver este rompecabezas? Muy sencillo. Mover estas piezas de tal forma que nos permitan sacar el arco. Hay dos formas de resolverlo básicamente. Una, que es mover las piezas aleatoriamente hasta que conseguimos abrirlas. O la otra es pensar. Y estos rompecabezas están hechos para que pensemos. Lo primero que hay que destacar aquí es que cuando uno intenta resolverlo, vemos que esta pieza es la que nos impide sacar el arco. Y lo que siempre vamos a intentar hacer es cómo liberamos esta pieza. Sin embargo, el error está en pensar que esta es la pieza que nos impide abrir el arco. La que en realidad nos está impidiendo abrir el arco es esta de aquí abajo. Como vemos, el arco tiene una patita aquí abajo. Lo que tenemos que intentar hacer es mover esta pieza hacia allá. Si conseguimos mover esta pieza hacia allá, el arco se va a poder mover libremente. Pero claro, ahora hay que pensar cómo movemos esta pieza para allá. Si tenemos estas piezas en el medio. Muy sencillo. Tenemos una cuadradita aquí y una cuadradita aquí. Y tenemos un huequito aquí y un huequito aquí. Es decir, vamos a poder redistribuir estas con estas dos cuadraditas de tal forma que nos permita mover el arco hacia allá. O sea, esta pieza grande hacia allá. Por ejemplo, si yo colocara esto aquí, pues estoy en las mismas. No puede ser. Entonces, ¿qué ocurre? En ninguna de estas posiciones verticales nos va a servir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mover estos dos cuadraditos hacia la parte inferior del candado. ¿Veis que no soy capaz todavía? Entonces, ¿cómo vamos a mover esto hacia la parte inferior? Muy sencillo. Primero apartamos una. Esta misma marroncita la ponemos aquí. Subimos la grande esta. Esta, bajamos esta. Volvemos a mover esta para acá. Subimos las dos piezas grandes. Y ya tenemos una en un lugar en el que queríamos, que es aquí abajo. Pero seguimos teniendo el problema. No podemos pasar esto para acá. ¿Por qué? Porque necesitamos la otra también en esa posición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a moverla así. Vamos a bajarla. Vamos a subirla. Vamos a volver a hacer esto. Hacemos esto, esto. Y ahora, con esta aquí, ya puede ir la marroncita para acá. Y con ese marrón en ese hueco, ya tenemos abierto el candado. Así de sencillo. Simplemente pensando un poquito, ya tendríamos resuelto el rompecabezas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, me dejáis un like, suscribís y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias!